A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Maiteiro Uripe M. Guanaco Arape, muy buenos días. A partir de ahora, A.B.C. Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Si bien hace tiempo que en el Paraguay conocemos el Curuguá, nunca nosotros habíamos hablado del cultivo del Curuguá. Vamos a ver qué nos dicen el licenciado Blasimas y el ingeniero Armando Ríos, que nos hablan sobre el cultivo del Curuguá, propiedades e investigaciones que han hecho sobre la planta y sus frutos. Estamos en el distrito de Juan de Mena, departamento de Cordillera, lugar donde hemos enviado también semillas de la cicana odorífera, el Curuguá, y estamos teniendo la mejor producción en esta zona. En consecuencia, estamos haciendo esta visita a ver las condiciones en que se ha desarrollado esto. Es la tercera producción que están teniendo las plantas del Curuguá en este lugar. ¿Pero qué es el Curuguá? El Curuguá es una fruta exquisita, es de la familia de las cucurbitáceas. Fue descubierta por la ciencia, fue inscrita en 1828 por un científico, el apellido Beloso, y que le bautizó como Cucurbita odorífera, por olor que expide. Posteriormente, en 1862, otro científico, Naudín, lo reinscribió con el nombre de Cicana odorífera. Es una planta pantropical, en el sentido originaria de América del Sur, en el sentido de que ésta se desarrolla en todas las partes donde tiene el mismo clima. Así, en Paraguay lo llamamos Curuguá, en Bolivia lo llaman Pavi, en Venezuela lo llaman Cojombro, en Centroamérica lo llaman Casa Banana, en Brasil Melón Colorado, en este caso, y también Cajuá. Tenemos dos variedades descubiertas. Hace cinco años estoy estudiando el comportamiento agronómico y las características de esta planta, con la dirección del profesor e ingeniero Romualdo Río y el profesor e ingeniero Siemens Bertoni. Son dos científicos que me están apoyando en estos trabajos. ¿Es una planta perenne y puede dar frutos todo el año? Tenemos producción en varios lugares, pero este, como le dije, llama la atención. Llama la atención porque generalmente no tenemos más de una producción. Si bien la literatura nos dice que es perenne esta planta, sin embargo, tenemos una sola producción en otros lugares. Así que no podemos tener segunda ni más producciones. Perenne quiere decir que más de dos años vive. La planta es perenne, pero la fruta, una sola frutificación logramos obtener en otros lugares, por más buenas condiciones que tengan, ¿verdad? Y nos llama la atención poderosamente este lugar porque inclusive está creciendo de una manera muy rústica. De hecho, es muy rústico lo de esta planta, pero no se lo riega, digamos, y es compatible totalmente con nuestro entorno natural. Así que puede trepar fácilmente por árboles. Menos mango ni ficus. Eso no le viene totalmente incompatible, pero totalmente compatible con otros árboles. El licenciado Imas, más conocido por su función como fiscal que por sus trabajos agronómicos, es un apasionado por la investigación, en este caso de la planta y el fruto del curugua. Las características que tiene esta planta es que es justamente muy bueno para la salud. Es un nutriente y además, empíricamente, nosotros lo tenemos acá en Paraguay para curar el árboles, la hepatitis. Y es muy bueno, tenemos comprobado, que es bueno también para gastroenteritis, para curar la acidez estomacal y todas las afecciones estomacales. Aparte de ser un buen digestivo, también es un sedante natural. ¿Cuáles son las limitantes para el cultivo de esta planta? Dos limitantes tenemos. La gente no sabe cuándo está maduro y, segundo, cómo aprovecharla. Y es muy fácil. Es cuestión de, es justamente la tarea nuestra, de difundir y de rescatar esta fruta e incorporarla a nuestro hábito alimenticio. Tiene el sabor del melón mezclado con durazno. En nueve meses tenemos ya la producción. ¿Cuántas frutas por planta de curugua se puede obtener? Esta fruta, en especial la roja, puede llegar a tener hasta ocho frutas en los nueve meses. El negro puede llegar a tener una frutificación de hasta treinta y cinco frutas. Un promedio de un kilo y medio a tres kilos. Esa es la máxima producción que hemos tenido, tres kilos cien gramos el rojo y dos kilos nuevecientos gramos el negro. Eso es lo que hemos tenido en nuestra producción controlada.